Bueno, tengo el honor y el gusto como Secretaría de Cultura de la ciudad de Ibagué de entregar hoy este día un sueño hecho realidad, porque realmente este escenario móvil que estamos entregando para Ibagué es un trabajo que se ha venido desarrollando ya desde hace bastante tiempo. Es un escenario con una gran capacidad, con sonido, con iluminación, con planta eléctrica y con unas características para poder hacer eventos culturales y artísticos de buena calidad y de gran calidad en espacios abiertos, podemos llevarla también a zona rural. Entonces estoy muy complacida de que el día de hoy estemos entregando este escenario móvil para nuestra querida ciudad musical. También tienen unos equipamientos también para cabina de sonido, escaleras y demás. Bueno, creo que el Consejo Municipal de Cultura es una entidad que es garante también de que los procesos se lleven a cabo. Es así como ellos también formaron parte del proceso de adquisición de este vehículo y también del Comité de Ley de Espectáculos Públicos.